Tremendo hallazgo el interior del cerezo de Chetumal, ya que al continuar con las labores de limpieza de las áreas, anteriormente dominadas por el autogobierno, se detectó una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad por 80 centímetros. Ahí hallaron poco más de 20 kilogramos de hierba verde y seca, 19 litros de líquido blanco con olor a fermento, 5 machetes y 14 armas hechizas. Además se detectaron diversos artículos, entre ellos 5 cubetas tapadas, en su interior 3 paquetes en forma cilíndrica cubiertos con plástico adhesivo, 2 paquetes circulares, 4 bolsas tipo Ziploc con bolas más pequeñas, 5 paquetes pequeños en plástico, 3 paquetes envueltos en vitafil, una caja pequeña con la leyenda Forastero, que en su interior tenía 4 paquetes, 2 paquetes en forma rectangular, envueltos también en plástico con cinta adhesiva, todos ellos contenían hierba verde y seca, ahí se ubicaron también las armas blancas.